hola a todos bienvenidos a otro vídeo más de días de lluvia y bata soy ángel y bueno ya empezará el invierno empezamos ya en el 2015 entra ya por fin el invierno con este viento sur que nos estaba llegando esas semanas que era una barbaridad y bueno pues aprovechando hoy que no se podía hacer mucha cosa pues bueno nos hemos puesto a leer un poco y esto va dirigido principalmente a todos los amigos y aficionados al parapente con un abrazo a todo el grupo de pilocos y compañía y bueno leyendo el libro que sabéis que hace poco adquirimos en el club de vuelos de distancia que se trata de este vuelo de distancia pues bueno nos habla principalmente de un programa una página web que es donde que es esta que vamos a ver aquí que es una página que se llama x contest que es por donde se hacen todas bueno una página donde todos los aficionados o gran parte de aficionados en el mundo pues van dejando sus vuelos y donde se hace una serie de valoraciones por puntos y bueno pues nos puede ayudar y nos ayuda por lo que estoy viendo a conocer zonas de vuelo conocer por donde vuelan a la gente y con eso pues para preparar digamos nuestros planes de vuelos de media o larga distancia pues nos viene muy bien yo todavía estoy con los dientes largos todavía no empezó con el tema pero bueno ya sé que un par de amiguetes estarán con ganas de probarlo pues bueno pues aprovechando la zona de vuelo de orduña que es donde solemos volar pues bueno en esta página si nos dirigimos a esta sección podemos buscar de dos maneras dos pasos tenemos el mapa y podemos buscar digamos un un lugar unas coordenadas donde iremos colocando este puntero y alrededor de ese puntero tendremos un radio aquí está puesto de cinco kilómetros un radio de cinco kilómetros que la podemos cambiar simplemente dándole a le damos aquí por ejemplo iremos a buscar y cuando nos recargue la página que se ve ahí arriba que está recargando ya ha terminado de cargar pues abajo si vamos un poquito más para abajo nos aparecen todos los vuelos que han sido subidos pues ordenados por fecha por el nombre del piloto el lugar y bueno el tipo de vuelos que hay pues los los triángulos fia los distintos tipos de vuelos vuelos polígonos abiertos la distancia que se ha recorrido los puntos que se han conseguido en este caso pues este piloto al parecer pues víctor no ha sido no ha conseguido cerrar el el triángulo entonces no nos ha contado puntos por lo que puedo entender y bueno aquí nos dicen las marcas de las velas y bueno podemos ordenar no entonces si le damos si marcamos el clic podemos ver aquí arriba que nos pone la trayectoria del vuelo que ha realizado podemos ir añadiendo les más clics los pilotos y veremos cada uno de ellos en su color en el mapa que nos ayuda con esto pues que podemos sumar todos y vemos hoy por mira el la entre comillas la autopista de vuelo de la zona es en este caso es esta donde más se vuela entonces no te vas a coger vas a despegar y te vas a ir para acá vas a ir apoyándote en esta en esta cornisa lo bueno es que luego podemos darle al vas a dejar solo el primero por ejemplo que se ha pegado un vuelazo de 54 kilómetros 57 kilómetros de distancia y le damos a la lupa y podemos ver ese vuelo en concreto con todos sus datos la duración la ha durado tres horas y cuarto y con una velocidad entiendo que esto sea una velocidad media o algo así de 18 kilómetros por hora y bueno pues aquí podemos ver bastantes cosas lo chulo es que lo vemos aquí y aquí abajo vemos la holografía del terreno en oscuro y en la parte superior la altura que ha llevado el piloto y en todo momento podemos ver qué altura tiene cuántos metros lleva recorridos la velocidad y la hora lo guay es que tenemos la hora así sabemos si se puede volar de mañanas de tardes o sea este vuelo cuando se ha hecho y así con la posición del sol sabemos que pues en este caso bueno vamos a darle un poco de zoom a esto y podemos ver cómo se mueve el muñequito vamos a poner en vista satélite híbrido y aquí vemos que la zona de despegue ha sido aquí y que directamente ya de la zona de despegue se nos ha tirado ya las curvas de la carretera enfilando ya directamente ha pasado un poco por tartanga y ha enfilado ya por enfrente de la virgen y de aquí ya ha cogido la ladera pum 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 se ha pegado aquí unas pequeñas vueltitas ha hecho otra transición aquí pum se ha pegado aquí otro viejecito otra transición otra aquí ha ganado bueno podemos verlo esa zona es concretamente aquí esta zona digamos ha estado ganando un poquito de altura para asegurar y ahí ha empezado a hacer la transición una transición bastante larga y aquí sí que ha perdido un poquito no ha llegado a pinchar a ver dónde estaba aquí no ha pinchado pero pero mira está cerquita del del suelo pues nada no os voy a entretener más simplemente que 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 nada que tenemos otra herramienta más para poder hacer cositas pues nada que os guste y bueno a ver si nos vemos yo ya me he registrado no hay no hay